Buenas tardes amigos de Codiario, nos encontramos desde la central camionera acá en Fresnillo donde pues ha habido molestia en los usuarios debido a que se dejó de brindar el servicio hacia la capital zacatecana desde hoy en la mañana tras los hechos ocurridos en las distintas carreteras con los incendios de vehículos y narcobloqueos. Se informó por parte de algunos sobre todo como transportes de parques industriales que no se brinda el servicio hasta que haya certeza de seguridad y aunque algunos camiones están saliendo no se brinda el servicio debido a que hay pues temor de que les quiten los vehículos, de que los incendien y por ello pues lo que están solicitando a las autoridades es que haya certeza para el que viaja en las distintas carreteras de Fresnillo. En las otras corridas o servicios se habla que hay un retraso de hasta tres o cuatro horas porque tienen que salir los choferes pero se enfrentan a situaciones pues de tener que enfrentarse a que esté el bloqueo en la carretera y no puedan transitar. Nosotros nos mantenemos el pendiente desde Fresnillo para brindarles lo más sobresaliente.